Ok, aquí en esta segunda etapa, seguimos aquí en losangelescenter.com, en las entrevistas, esta soy yo. Vamos a saber también, cuáles son sus personajes favoritos de Ana Venegas, que es la reina actual del condado de Orange, en el 2009. Vamos a preguntarle precisamente a Ana, a ver, mucha gente quiere saber, Ana, en esta segunda etapa, en esta segunda o corte, quiere saber precisamente, ¿de dónde eres tú, Ana? Yo soy de Aguascalientes, México. Del mero hidrocálida. Sí, sí, de la ciudad. De la ciudad. A ver, vamos a ponernos bien. ¿Y qué hacías, por ejemplo, en Aguascalientes? Pues me dedicaba a muchas cosas, estuve en varios trabajos, estuve trabajando en una veterinaria con animales, perros, gatos, de todo. Y también estuve trabajando con la natación, enseñando a los niños a nadar y estuve también trabajando de decán. Precisamente hablando de decán y de los perritos, que eso, tienes una, te gustan mucho las mascotas, ¿verdad? Sí, me gustan mucho las mascotas. Ahorita tengo una perrita. A ver, ¿cómo se llama la perrita? Se llama Emily. Emily. Bueno, pues como saben, amigos, para que vean, también le gusta cuidar los animales, ¿eh? Porque tiene hasta su perrita que se llama Emily. Así como también vamos a preguntarle precisamente, hablando de que me dijiste que eras de decán, de hecho, precisamente vas a ser una agencia de decanes aquí en Los Ángeles, ¿tú, verdad? Sí, tengo planes de comenzar una agencia de decanes y claro, todas las chicas, quiero juntar muchas chicas y todas las chicas son bienvenidas y lo quiero hacer también junto con las reinas, todas las reinas. Todas las reinas de belleza de promotora DGO, que son aproximadamente 15 muchachas, fíjense nomás, 15 reinas de belleza, más princesas y más todo lo demás, embajadoras, todas pueden participar en esta agencia en donde Ana Venegas ya la está a punto, a punto de registrarla, ¿ok? Así es de que vamos a tener muchísimas oportunidades también para las muchachas que son reinas, ¿cierto? Cierto, todas las chicas tienen una oportunidad y es un trabajo bonito, un trabajo en donde conoces muchas cosas, muchas personas y son buenas oportunidades. Muy bien, bueno, pues están precisamente escuchando a Ana Venegas, reina del condado de Orange actualmente. Vamos a preguntarle a Ana, sí, como es de trabajadora, tanto aquí en los Estados Unidos como lo fue en México, allá en México y aquí en los Estados Unidos, aquí en California, Ana también es muy trabajadora. Vamos a preguntarle una cosa que a lo mejor ustedes quieren saber, ¿cómo te ves tú en 10 años? Quiero seguir trabajando, quiero salir adelante, quiero independizarme, quiero casarme, claro, me quiero casar, pero también quiero ser una responsabilidad para darles un buen futuro a mis papás, agradecerles el tiempo que ellos me dieron a mí, ahora yo lo quiero hacer con ellos. Muy bien, excelente, para que vean que también el núcleo familiar todavía existe en muchísimos puntos importantes aquí en California y en los Estados Unidos, no solamente en México, sino también aquí, como nos estaba diciendo, de hecho toda tu familia, tus papás y tus hermanos, todos están aquí contigo, ¿verdad? Sí, toda mi familia completa está aquí, mis hermanos y mis padres. Perfecto, bueno, alguna otra cosa que la gente no sepa sobre Ana y que quiera saber, algo que les puedas contar a todos los internautas de losangelescenter.com, Ana. Pues soy una persona sencilla, simpática, me gusta tener muchos amigos, me gusta estar rodeada de la gente, pero en cierto momento también disfruto de mi soledad. También, también te gusta mucho leer y reflexionar, me comentabas, ¿no? Sí, me gusta reflexionar las historias y pues hay muchos pensamientos y ideas que uno tiene que reflexionar. Ahora vamos a preguntarle las famosas preguntas rápidas, solamente una palabra para contestar, ¿ok? ¿Color favorito? Rosa. ¿El auto de tu sueño? BMW. Miren, no quiere nada, ¿verdad? A ver, y precisamente, ¿cuál es el color rosa? Es el tuyo, ¿verdad? Me dijiste, color rosa es tu color favorito y aparte también el BMW es su carro favorito. ¿Equipo favorito? Las chivas. ¿Comida favorita? Mexicana. ¿La familia ideal? La familia ideal, mi familia. ¡Ah, eso, excelente! Miren nomás como ustedes supieron. ¿El amigo ideal? Mis hermanos. Perfecto. Y precisamente, ¿algo que quiere saber ahí el hombre ideal? Brad Pitt. ¡Vámonos! No pide nada esta mujer, ¿verdad? Bueno, pues están conociendo precisamente algunas facetas de esta belleza, precisamente. Ana Venegas, reina del condado de Orange en el 2009. Reina del condado de Orange 2009. Como le estamos diciendo, amigos, en este, precisamente, en este nuevo programa que tenemos en el internet, todas las reinas de belleza van a ser entrevistadas en su casa para que ustedes, amigos, precisamente, vean y conozcan más sobre una reina. La próxima semana vamos a tener a otra reina de belleza, así es de que por ahí les vamos a caer con todas las cámaras y todo, muchachas, ¿ok? Vamos a llegar a su casa y vamos a caer por ahí, por su casa, para que todo el público sepa precisamente qué es una reina, quién es una reina, qué le gusta ser una reina, cuál es su comida favorita de una reina o muchísimas cosas más. Algo con lo que podamos despedir, que te quieras despedir, Ana Venegas, algo que le quieras decir al público una invitación para que sigan apoyando los eventos de belleza o a ti precisamente también que te sigan apoyando o un plan que tengas para la comunidad. Pues hay varios planes, hay servicios sociales que quiero hacer en mi comunidad que es el condado de Orange, servicios sociales, ayudas, unirme a todos los próximos eventos que vengan y pues apoyar a la gente que quiere entrar a un concurso de belleza, certámenes y todo eso, todas son bienvenidas. Muy bien, bueno pues estamos precisamente en la casa de la familia Venegas Hernández, que son los padres precisamente de esta guapísima muchacha que está aquí a mi mano derecha. Nos encontramos el día de hoy aquí en la ciudad de Santana, California, precisamente por ahí, por la calle Ferbio, pero ya no les puedo decir ninguna cosa más, solamente sé que es por ahí, ¿ok? Así es de que si ustedes quieren más cosas, pues visiten y quieren saber más cosas, visiten losangelesenter.com y van a conocer a todas nuestras reinas de belleza. Nos vemos en una próxima ocasión con una reina diferente.